¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver la sensibilidad de Bugha convertida a Mando. Una sens muy buena y además está muy consistente para ahora mismo jugarla con este capítulo número 3 de la temporada número 2. Es una sens que se adapta actualmente a todo, a la construcción, a la edición y a todo lo que deseamos para ser buenos jugadores. Y amigos, antes de empezar con este video y a ver la sensibilidad, quería mandarle un saludo a todas estas personas que pueden ver ahora mismo por pantalla. Muchas gracias por comentar y pertenecer a esta pequeña gran familia. Si te gustaría que te salude, pues simplemente coméntame si eres nuevo o mira, y si no lo eres, no te preocupes, ya que más adelante te dejo una palabra para que la puedas comentar. Y recuerda que si este video te llega a gustar, me puedes apoyar suscribiéndote, dejando un fuerte like y por supuesto activando la campanita para no perderte ningún otro consejo y otra maravillosa sensibilidad. Estamos a muy poco de llegar a los 5.000 suscriptores y cuando eso pase estaré eternamente agradecido con ustedes por esta oportunidad que me han dado. Y si quieres mejorar un 50% más tu puntería, tienes que usar el código de creador de Snow en la tienda de Fortnite. Mira, que si lo ocupas, te aseguro que va a pasar. Con esto dicho amigos, y sin más que decir, vamos a empezar con la sensibilidad de buga convertida a mando. Let's go. Bueno amigos, vamos a empezar con la sensibilidad de buga, pero como saben, esta sens se inspira en su sensibilidad entre glado y ratón. Y por si tienes algún amigo que juega aquí, puedes mandarle su sens, mira, que te la muestro ahora mismo por pantalla. Yo me voy a centrar mucho más en el mando para que te pueda explicar cada apartado y para qué nos va a servir. También por si quieres mejorar tu construcción, tus mecánicas o tu aim, tengo varios videos preparados en mi canal que te pueden ayudar. Con esto dicho, ahora sí pasemos con la sens. Para comenzar amigos, empezaremos viendo estos apartados que ya pueden ver por pantalla. Yo sé que los repito en cada video, pero tal vez alguno de ustedes no lo conoce. Estos apartados amigos son muy buenos y todos nosotros debemos tenerlos bien configurados. Tal y como pueden ver amigos, el correr automático con el construir inmediatamente, tienen que estar ambos en sí o activados para poder jugar de una mejor manera y de que de cierta forma nuestro mando no se desgaste de una forma tan rápida. Por otro lado, el tiempo al editar debe estar al mínimo como pueden ver y el tiempo de deslizamiento tiene que estar en 0,150 segundos. Básicamente, ¿por qué? Porque de esa manera no nos deslizamos de casualidad. Esto es algo que personalmente se los recomiendo, ya que es algo incómodo estar jugando y de repente nos agachamos y fuá, nos deslizamos sin creer. En cuanto a los ejes de restablecer la cámara, les recomiendo que si son jugadores nuevos o no tan experimentados, lo dejen desactivado o básicamente no le exignen ningún botón. Pero si ya se ven un poco más del juego, igual podrían probarlo, pero no está tan chetado o tan bueno. Es algo incómodo jugar con ello ya que tienes que apretar un botón. Y por último, la vibración, que por supuesto tiene que estar desactivada. Con estos ajustes ya listos amigos, podemos empezar y pasar a la sensibilidad, ya que vamos a poder jugar de una excelente manera. Ahora amigos, vamos a ver el modo construcción edición, que sí, puede ser que juegues sin construir, pero vas a entrar recreativo a jugar con los panas, así que vas a tener que tener una excelente sensibilidad en este apartado. Y bueno, lo pueden estar viendo ya por pantalla. Tenemos un 2.1 en el modo construcción y otro 2.1 en el de edición. Esto va genial, ya que ambos apartados iguales nos da una mayor estabilidad a la hora de hacer retakes y editar de una mejor manera. Por supuesto, si eres alguien que se traga mucho al editar o que no le gustan mucho las sencillas altas, esta escena es perfecta, ya que la vas a poder ocupar de una excelente manera. Y como saben amigos, yo también les doy recomendaciones de qué porcentaje podrían usar. Para esta sensibilidad amigos, lo pueden bajar incluso hasta un 1.8 si son jugadores de low sense o se sienten más cómodos jugando con una sense algo baja, pero si son jugadores más high sense, lo pueden subir incluso hasta un 2.2 o 2.3 ya que la sensibilidad se va a sentir muy buena. Y por último y por supuesto, el apartado de opciones avanzadas tiene que estar activado para poder visualizar el resto de apartados. Ahora sí, continuemos. Vamos a pasar amigos al apartado de la sensibilidad de vista y por si no sabes para qué nos ayuda este apartado, no te preocupes. Este apartado de la sensibilidad compañeros, se refleja cuando estamos con el pico, por ejemplo, o con cualquier arma sin apuntar. Y sí, dímelo tú, ¿con qué arma no apuntamos exactamente con la escopeta? Es por ello que si fallas muchas balas, puede ser que este apartado lo tengas demasiado alto o muy bajo, donde no puedas hacer un seguimiento perfecto al enemigo. Por eso te vengo a recomendar esta sensibilidad, que mira, ambos están en un 42% como puedes estar viendo. Este apartado es una sense perfecta. Te aseguro que este 42%, si comienzas a jugar con ello y comienzas a practicar, vas a poder pegar todos los tiros con la escopeta y además vas a poder tener un excelente tracking con el subfusil y con el fusil desde la cadera. Es un apartado que está excelente para comenzar a mejorar. Y por supuesto, amigos, este apartado lleva potenciadores. Y como en cada video, amigos, ambos están en 0% o básicamente desactivados, ya que lejos de ayudarnos, se vuelve una sensibilidad mucho peor y no da ganas de jugar con esa sense, por eso desactivado. En cuanto al tiempo progresivo del potenciador, en 0 segundos, y el potenciador al construir tenemos que dejarlo desactivado o básicamente en no. Con esto, amigos, ya tendríamos una sense muy buena en este apartado y podríamos complementarlo excelente con el modo construcción. Pero claro, eso no es todo. Y pasemos con el otro apartado. Ahora, amigos, vamos a pasar al apartado de la sensibilidad de vista al apuntar con la mira. Esto es muy importante, que por si no sabes para qué nos ayuda, básicamente refleja nuestra puntería a largas distancias o apuntar básicamente con cualquier arma, ya sea el fusil, el subfusil y los snipers. Esta sensibilidad, amigos, tiene que ser dos cosas. Muy buena para largas distancias teniendo una velocidad baja o media para que podamos pegar todos los tiros, pero también excelente para cortas distancias, ya que muchas veces los enemigos están muy cerca, apuntamos y fallamos todas las balas. Por eso, amigos, para reflejar mucho la sense buga, tenemos en este apartado, como pueden estar viendo, un 9% en la velocidad horizontal y un 11% en la vertical. Esto, amigos, va a ir de maravilla y nos va a dar una velocidad excelente a largas y cortas distancias. Este 2% más, amigos, es básicamente para cuando los jugadores ocupen una saltadera y podamos tener esa velocidad extra para darles todas las balas en el aire. Por supuesto, amigos, esta sensibilidad tenemos que practicarla, sobre todo este apartado, ya que no vamos a tener una sense buena de la noche a la mañana. En cuanto a los potenciadores, amigos, si son jugadores de consola, les recomiendo que lo tengan en un 2%, ya que es mucho más útil para este caso de jugadores. Y esto, amigos, básicamente por los bajones de FPS, debido a que, bueno, se bajan los FPS de 60, 50, incluso a 40 FPS. Por ello, ese 2% va genial para no perder esa fluidez. Y por supuesto, amigos, en cuanto al tiempo progresivo del potenciador, tenemos que dejarlo en 0 segundos para que se active al instante. Y en cuanto al apartado de la sensibilidad de vista con mira, ya estaría todo. Pero antes de continuar, amigos, recuerda que si este video te gusta, me puedes apoyar con un fuerte like para así llegar a muchas más personas. Y mira, si han llegado hasta esta parte del video, por favor, comenta a mi cámara y te mandaré un saludo de todo corazón. Con esto dicho, pues vamos a continuar. Ahora, amigos, vamos a ver el apartado de la sensibilidad avanzado. Sí, amigos, aquí vamos a ver si esta sens está en lineal o exponencial, aunque tal vez lo puse por el título. Esta sens, amigos, como pueden estar viendo, está en lineal para que todos ustedes la puedan probar y de esa manera puedan ser mejores jugadores. Y como pueden ver, vamos a ver todo el apartado completo. En el tiempo de amortiguación de la vista, les recomiendo que lo dejen en 0,2 segundos, ya que nos ayuda demasiado a tener un poco más de estabilidad a la hora de apuntar. Y por supuesto, esta sens está en lineal como les dije y la intensidad de asistencia de apuntado no tenemos que tocarlo para nada. La sensibilidad, amigos, ya estaría casi lista para comenzar a utilizarla, pero por supuesto falta la deadzone. La deadzone, amigos, nos ayuda a tener mucha más precisión y de cierta manera también a que podamos dar muchas más balas si nuestro mando se mueve solo. Por eso, amigos, es muy importante tener una deadzone que se acomode a nuestro estilo de juego y que además cumple nuestras expectativas. Para esta sensibilidad, amigos, la deadzone va genial. La he probado y sí, va demasiado bien y nos ayuda a tener una estabilidad genial. Bueno, lo pueden estar viendo ahora mismo ya por pantalla. Tenemos un 8% en el stick izquierdo y un 10% en el derecho. Básicamente, ¿por qué? Porque tendremos lentitud mayor en el apartado derecho para poder apuntar de una mejor manera. Y ese 8% va genial, ya que nos ayuda a movernos de una mejor manera. Por supuesto, si tu mando se mueve solo, puedes optar por subir la deadzone hasta que ya no lo haga. Y antes de que te vayas a probar la sensibilidad, te recomiendo que tengas en cuenta lo siguiente. Entra en el modo creativo y comienza a testear los controles. Comienza a probar la sensibilidad si sientes que se va muy rápido o muy lento. Antes de comenzar a construir todo eso, haz ello, para que sí tengas una mentalidad de qué posibles cambios puedas hacer. Por ejemplo, si la pruebas antes de construir y dices, quisiera que sea un poco más rápida, vas, pruebas, la aumentas y así de esa manera vas a ir encontrando tu sensibilidad perfecta. Pruébalo y si aún así sigues teniendo problemas, tienes diversos videos en mi canal para que puedas mejorar mucho más. Recuerda amigos que si este video te llegó a gustar, me puedes apoyar con un fuerte like y por supuesto utilizando mi código de creador que es una gran forma de apoyarme. Vamos a por los 5K, en serio son lo mejor, espero que pasen un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche en el momento que estén viendo este video y por supuesto sonríe para que te sientas mucho mejor. Yo me decido y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias por todo.